Santos Hernández Ramírez Santos Hernández Ramírez nació el 9 de julio del 2009 en San Dionisio, Ocotlán, Oaxaca. Su mamá se llama Candelaria Ramírez Sánchez y su papá José Juan Hernández Mendoza. Ella nació el 2 de febrero del 78 y él el 7 de abril del 82. Él actualmente tiene dos hermanos mayores, José Enrique y Luz Belén, de 20 y 23 años. Su mamá es ama de casa, mientras que su papá es albañil. Su comida favorita son las lentejas. Y su música favorita es el rock. Su color favorito es el verde. Su deporte favorito es el fútbol. A él le gustan mucho los animales, en especial los perros. Él tiene seis mascotas, las cuales se llaman Ovidio, Tobías, Hockey, Muñeca, Chino y Panda. Le gusta jugar con sus mascotas. Y también jugar videojuegos. Su mejor amigo es Hockey, su mascota. Su festividad preferida es el Día de Muertos, ya que conecta con su película favorita, El extraño mundo de Jack. Y porque también así puede comerse la fruta de su altar. Estudia en la escuela primaria Progreso. Donde es muy bueno en historia, ya que le parece muy interesante. Mientras que no le gusta geografía, porque no se habla mucho de ella. Su pérdida más dolorosa fue la de su mascota, su gatita. El D. Grande quiere ser un gran experto en computación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!